¡Ganar, ganar de verdad! Arrímate al Samán de la Suerte Saludos apostadores de Samán de la Suerte Bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 6808 Para este sábado 26 de marzo Supervisa nuestro sorteo Delegadas de Al Empresarial Y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras apostadores Mucha suerte Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete De la Lotería del Cauca En todos los puntos de drogas La rebaja y Efecti a nivel nacional Y en el departamento del Cauca Acertemos y juguemos Y muy atentos Ganadores de Samán de la Suerte Su número es 8443 Verifiquemos El número es 8443 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones Si quieres ganar, ganar de verdad Juega Samán de la Suerte ¡Feliz día!